Yo sé que se acerca la temporada de graduaciones, o siempre hay como una boda, un bautizo, algo por el estilo. Siempre tenemos como por ahí algún eventito para el cual igual necesitamos un vestido para fiesta de noche, algo por el estilo. Entonces, ustedes me pidieron muchísimo que checara los vestidos como para fiesta de noche de Shein. Y aquí les traigo una variedad de ellos. Ahora que lo pienso, tengo unos que no son necesariamente para fiesta de noche, pero vamos poco a poco. Pero por lo pronto ya saben que aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar los links y las tallas de cada uno de estos productos que les voy a mostrar. Los links tienen trackers y esos trackers muestran cuánta gente lleve yo de este video a su sitio web. Y así es como Shein decide seguir trabajando conmigo o no, entonces consideren ir a checar los links de aquí abajito. También normalmente les dejo un cupón de descuento, yo no gano nada con ese cupón, simplemente me lo dan por si ustedes lo quieren usar. Adelante. Ok, vamos a empezar con el primero. Este de aquí se me hace muy interesante, es una 2XL. Es un vestido negro corto de manga larga que tiene la espalda descubierta. Tiene como que una especie de ojal muy grande en la espalda y encaje a los lados. Creo que el concepto es muy bonito y creo que tiene mucho para explotarlo. Definitivamente una cosa que tendrías que tener como cuidado es qué vas a hacer con las boobies, algunas copitas o algo por el estilo, no sé. Ponértelas a la Kim Kardashian con cinta aislante, no sé, es estupendo. El punto es que definitivamente es una espalda muy muy descubierta y si le pones alguna especie como de tira de brasier romperías el encanto. A mí el vestido me queda un poquito grande. No sé si una 1XL me hubiera terminado de quedar bien, pero la 2XL me queda un poquito grande en el aspecto de que se me hace que me queda muy largo. Eso se puede corregir arreglándolo la verdad. Y como que me queda grande de la cintura y del pecho en general. Pero es como que muy poquito, entonces me quedo así como... Creo que en este vestido en específico estoy como entre tallas porque el 2XL me queda un poquito grande de todos lados, pero el 1XL no creo que me quedaría bien. Entonces no sé, estoy como que entre tallas. Definitivamente si les puedo dar un consejo es que cuando están pidiendo ropa en línea, no solo de tiendas chinas, ropa en línea y están como literalmente entre tallas. O sea, sus medidas en la tabla de tallas, sus medidas quedan justo en medio de una talla y otra. Siempre se vayan a la talla más grande porque pueden simplemente mandarlo a arreglar o si ustedes saben de costura, arreglarlo ustedes mismos. Entonces cuando vaya a usar este vestido definitivamente lo voy a mandar a arreglar a que igual y lo recorten un poco de algunos lados y me quede muy bien. Tomen en cuenta sobre todo que si están buscando algún vestido para una ocasión especial como una boda o algo así y van a comprar algo en línea. La realidad es que una vez más no solo en tiendas chinas, la realidad es que si quieres que el vestido te quede pintadito vas a tener que comprarlo y después mandarlo a arreglar. Entonces tomen eso en sus tiempos, hagan esto con bastante tiempo de anticipación, ya, 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 corran porque este... Sí, o sea, en general, en el mundo en general, lo más probable es que si quieres que un vestido te quede pintadito lo vayas a tener que mandar a arreglar. Este de aquí es un vestido que en concepto me gustaba mucho pero ya que me lo puse en la ejecución la verdad es que no me gustó para nada. Esta es en una 3XL y hay varias cosas que no me gustan como que por ejemplo cuando te lo amarras queda un pedacito de piel claramente al descubierto. ¿Por qué? Porque es un vestido wrap up, es decir, te lo amarras con unas tiras y hay un ojal por el que pasas una tira para amarrártelo. Y ese ojal literalmente se te ve así el pedazo de piel, literalmente. Y son detallitos pero son detallitos que hay que tomar en cuenta porque hacen que el vestido se vea medio barato y que el vestido no se vea como que tan cool. Y en específico en ese tipo de eventos te quieres ver refinada, te quieres ver elegante, te quieres ver nice. Entonces, sí, no está cool que se te vea ahí la parte de la piel del ojal. No sé si el ojal está muy grande, está mal posicionado, no estoy segura. Aparte de eso, el corte en las boobies me queda muy mal. Puedo ver como este vestido le puede quedar muy bien a alguien que tenga mucho gusto. Yo aunque soy gordita y soy curvy, no tengo mucho gusto, pero este vestido creo que le puede quedar muy bien a alguien que tenga mucho gusto. Porque aparte los tirantes son como de brasier, es decir, son ajustables, entonces te va a poder, lo vas a poder hacer más grande o más chico. Yo cuando me lo probé, hice los tirantes lo más chico posibles y aún así me quedaba muy grande del pecho, no lo rellenaba. Evidentemente no lo rellenaba, pero bueno, no es un vestido que me quede a mí, no es un vestido que está cortado para mi tipo de cuerpo, evidentemente. Pero igual a ti sí te gusta, si tienes mucho pecho creo que podría funcionar. Este vestido de acá me encanta el concepto, pero me queda grande. Pero me gusta tanto el vestido que la verdad es que sí lo voy a mandar a arreglar. Y sí lo voy a usar, probablemente en la grabación de una amiga, no estoy muy segura. Es en una 2XL y vean la tela, qué fenomenal. Es como en una especie de bronce, diría yo, y tiene un fondo negro. Entonces es como que un vestido, no sé, muy bonito y muy interesante. Imagínense este vestido como que en la noche, con las luces de la fiesta. Siento que es un vestido muy bonito. Sin embargo, en general me queda grande. La espalda es una espalda muy muy bonita al descubierto, como en forma de ojal una vez más. Pero siento que casi no se luce la espalda. ¿Por qué? Porque me queda grande en general. Tengo como mucha tela alrededor de la cintura. Entonces probablemente lo vaya a hacer más pequeño de la cintura. Y también lo vaya a cortar un poquito, porque siento que me queda un poquito muy largo. Entonces si lo acorto un poco y si le quito tela de la cintura, va a hacer que la parte de abajo quede como un poquito más pequeña. Y eso va a equilibrar la parte de arriba que el look es que se vea muy grande. Y aparte con las mangas largas, no quieres que te veas como... No quieres verte como muy pesada en el aspecto de como con mucha tela. Entonces definitivamente, si hago la parte de abajo más pequeña, puede funcionar. Algo que me gusta mucho del vestido es que en sí está bien hecho, está bien pensado. La parte de enfrente, es decir, como que la pechera y toda la falda, todo alrededor, tiene una doble tela. Está forrada y el forro de la tela es lo suficientemente gruesa como para que no te esté picando ni incomodando los brillitos. Pero en el resto del cuerpo, es decir, los brazos, los hombros, la espalda, no tiene ningún forro. Entonces le está agregando este look como de transparencia. Este look como que de cierta sensualidad, pero una sensualidad como muy... Muy así como que nadie se dé cuenta en realidad. ¿Qué es el tipo de sensualidad? Es el tipo de look que a mí me gusta. Así como que, un así como está transparentoso, pero solo si te fijas. Este vestido la verdad es que me gusta mucho y le veo mucho potencial, pero de nuevo lo tengo que arreglar. El siguiente es un vestido de una tela bastante parecida, pero esta es plateada. Y bueno, o sea, también es de brillitos, pero no es transparentosa. Es como mucho más licrosa y mucho más sólida. Esa es la palabra que estaba buscando. Me gusta mucho. Es un vestido de tirantes. Los tirantes no son ajustables para que lo tengan en cuenta. Y es en realidad un vestido que va un poco pegadito, que va un poco más pegado al cuerpo. Pero tiene un detalle como de un moño cruzado en el pecho que creo que lo hace muy bonito. ¿Cuál es el pro de este vestido? Que te puedes poner un brasier strapless o te puedes poner un brasier con una tirita, con un tirantito color carne. Y va a pasar desapercibido. Entonces definitivamente, si te gusta ser como que más... Más sencilla y más fácil y te sientes más segura con un brasier. Creo que este vestido sería... Te podrías poner un brasier sin problemas. Este es en una 3XL. Y aunque siento que me queda un poco grande, si me hubiera gustado una 2XL. Creo que aún así me queda bien y lo puedo utilizar. En este vestido en específico sí me gusta el largo. Creo que es un buen complemento porque como no tienes nada en la parte de arriba, no tienes ningún tipo como de peso en las mangas, entonces ya lo puedes usar un poquito más largo de las piernas. Vamos a pasar al último que es como un poquito locochón. Creo que en estos hauls siempre hay uno que es así como, no sé cómo me veo, no sé si te gusta o no te gusta. Y este, en esta ocasión, es en este vestido de aquí. Este es en una 2XL. Y está muy bien hecho. Estoy impresionada con lo bien hecho que está este vestido. La tela está de excelente calidad. Está muy bien pensado y me gusta mucho. La parte de arriba es un top con como secuencias color tinto. Y lo que me gusta del top es que tiene un escote muy profundo en la parte de enfrente. O sea, un escote de boom, boom, pow, ya saben. Pero cubre muy bien los gorditos de al lado y de la espalda. Porque no es nada más una tira, sino que es más como si fuera la estructura de un brasier. Piénsenlo así. Es como la estructura de un bralette. Entonces, no te corta al lado del busto. Sino que sigue la tira de tela hasta la espalda. Lo cual te cubre muy bien lo que sería como el side boob. Y te cubre muy bien todos los gorditos que podemos tener en la espalda. Que luego pueden ser difíciles en cuanto a nuestra autoestima y nuestra seguridad. Aparte, no pica para nada la lentejuela. Porque tiene un muy buen forro por la parte de adentro. Y una cosa que me gusta muchísimo del vestido. Porque está pensado para que le quede a mucha gente. Es que ambos tirantes son de resorte y son ajustables como los de un brasier. Entonces, puedes ajustar perfecto cuánto escote, qué tan arriba, qué tan abajo, cuánta boobie tienes. Lo que sea. Es 100% ajustable. Lo cual me gusta mucho. Algo que no me gusta tanto y que igual yo le hubiera cambiado. Es que tiene demasiado fluff en la parte de abajo. Está demasiado ampón en la parte de abajo. Y al mismo tiempo está demasiado largo. Entonces, la mezcla del ampón con el largo hace que se vea un poco extraño. Probablemente si yo lo fuera a usar, tal vez lo fuera a recortar un poquito de la parte de abajo. No sé qué piensan, cómo me queda. No estoy muy segura. Este también es otro contendiente para la graduación de mi amiga. Porque me gusta muchísimo y creo que es perfecto para una fiesta de noche. Como una graduación. Perfectísimo. Me gusta mucho. Solo, no sé si me queda bien o no me queda bien. Pero me gusta mucho. Ahora vamos a pasar a vestidos como un poquito menos llamativos. Más modestitos. Más tradicionales. Igual y si vas a una boda o algún evento que no sea muy locochón. Que igual ya eres un poquito más como que adulta en edad. Y no quieres andar como con brillos y secuencias. Así como tan cañón. Entonces les traigo unas propuestas pensando en eso. Porque también a veces a mí no me gusta traer un vestido súper, súper, súper llamativo. A mí me gusta simplemente, a veces. Me gusta simplemente traer algo más tranquilo. Y creo que este vestido negro es el ejemplo perfecto para algo muy tranquilo. Algo que no llama mucho la atención. Pero te vas a ver ad hoc. No vas a verte desarreglada ni nada. Te vas a ver en realidad bien. Esta es una 2XL y es un vestido negro simplemente. Como corte tipo A. El busto es un poco pegadito hasta la cintura. Y de la cintura se abre una falda en forma de A. Y después en la parte de arriba tiene unas transparencias. En la parte del pecho. Y en la parte de la manga también tiene transparencias. Y esas transparencias tienen como bordados. Unas flores de secuencias. Entonces, sí está la sección como de noche. Con la secuencia y la transparencia. Es como que un poquito más un vestido de noche. Pero el resto del vestido está muy tranquilito. Y aparte lo que les tengo que decir es que está muy fácil de usar. Te puedes poner cualquier brasier normal. No pasa nada. La espalda está cubierta. En la espalda no hay transparencias. Ni escotes. Y listo. Yo personalmente creo que una vez más recortaría un poco la falda. Creo que me queda un poco larga. Pero igual soy yo y yo siento que las faldas deberían de ir un poco más cortas para alargar mi figura y verme más larga. Pero bueno, en general creo que este es un excelente vestido. Si tal vez eres un poco insegura con los vestidos. No usas mucho vestidos en tu vida cotidiana. Entonces cuando vas a un evento te saca un poco de onda usar vestidos. Bueno, creo que este es un excelente principio. Creo que este es un excelente vestido para principiantes. Está cubridorcito, está cómodo, está fácil de usar. La ropa interior no vas a tener problema. Me gusta mucho. Los últimos dos vestidos son como para eventos de día. Los pensé yo, pero bueno, igual y ustedes vean. Por el tipo como de color y de material y así. Este aquí es un hermoso vestido. En este como color rosita blush. Como una especie como de rosita vintage. Esta es una 1XL. Y aquí sí les tengo que decir que del pecho me quedó un poco apretado. No es como que esté imposible de utilizar. Pero no me quedó también del pecho como me gusta. Sin embargo, sí me gustó como me queda de largo. Para que se vea una idea. Entonces, una vez más. Igual y debí de haber pedido una 2XL sabiendo que me iba a quedar grande. Pero lo podría recortar de largo. Entonces, no sé. Me gusta mucho que hay como muchas mezclas de telas. En la parte de arriba hay una especie como de encaje muy romántico, muy bonito. Que tiene un fondo. Y luego las mangas son como con volantes. Pero los volantes son de esta tela tipo mesh. Que tiene como unos lunares. Súper, súper, súper bonita la tela. Y después también tiene una falda en tipo A que se abre. Con una especie como de seda, no muy satinada. Como una especie de tela sintética que no brilla mucho. Por eso también creo que puede ser un buen vestido de día. Porque no es un vestido brillante. Es un vestido bastante opaco. Y creo que eso es bueno durante el día. Si bien no me queda perfecto, creo que es una buena pieza. Si te queda bien, es una muy buena pieza. Y sí tengo que decir que creo que este color no se me ve bien a mí. Creo que se le vería bien a personas igual y que tienen la piel un poquito más clara que yo. O incluso que tienen la piel bastante más oscura que yo. Uf, imagínate cómo se le ve este tipo de rosita a una piel morenita. Qué hermosura del señor. Entonces sí, el color no me queda bien a mí. Pero puedo apreciar un buen vestido. Y creo que este es un buen vestido. Y por último, este vestido de aquí. Que creo que puedo decir que es el único que sí es así como fail. No me gusta. La verdad es que no pidan este vestido. No se los aconsejo. Es este vestido blanco de aquí. En primer lugar, no sé para qué evento lo usarías. Tal vez alguna tipo como de fiesta de jardín, fiesta en un rooftop, fiesta de campo, un picnic super fresón incluso. Algo por el estilo. Pero fuera de eso, no creo que sea apto como para una graduación de noche y mucho menos una boda. Nunca usen este vestido en una boda porque es blanco. No usen este vestido en una boda a menos de que ustedes sean la novia. Por favor. Pero bueno, es una manga tres cuartos con una especie como de mesh de transparencia con unas florecitas bordadas. Y esa transparencia, ese tipo de tela cubre todo, todo el vestido. Y abajo hay un forro. El forro tiene un escote de corazón en la parte de arriba. Y abajo es una falda, diría yo, un poquito ampona pero no mucho. Tiene la espalda en la parte de atrás bastante cubierta. Entonces puede utilizar un bra strapless o algo así. A mí personalmente no me queda bien del busto. Me queda muy apretado y no me gusta como me queda. Aquí está la cosa. Toda esta tela es muy rígida y muy plasticosa. Creo que si este vestido fuera ejecutado con telas de mejor calidad, sería un buen diseño y estaría como bien pensado. Sin embargo, son las telas las que verdaderamente arruinan a este vestido, diría yo. Sinceramente. Es un vestido en el que sientes que todo te pica, que todo está muy rígido. No es un vestido que yo veo que me pudiera divertir en algún evento con este vestido. Y bueno, estos fueron los vestidos para fiesta que pedí en esta ocasión. Espero que se hayan podido dar una idea. En general, creo que son buenas piezas por el precio. No son carísimos estos vestidos. Luego los vestidos así de fiesta pueden volverse muy muy caros, muy muy fácil. Y creo que los de Shein no son tan caros. Tomen muy muy en cuenta, por favor, y tengan mucho cuidado con los tiempos. Y sepan que si piden uno, probablemente lo van a tener que llevar a arreglarle una o dos cositas. Eso es algo súper normal y natural con los vestidos. Pero fuera de eso, creo que hay algunas piezas muy buenas que me impresionaron. Y algunas piezas que, bueno, me dejaron un poquito que desearle. Porque aparte, sobre todo, para todas las chicas que en su ciudad o en su pueblo o donde viven, verdaderamente no tienen accesos a vestidos cortos de noche o de fiesta que puedan ir a comprar. Porque sí existen muchos lugares en donde simplemente no hay donde ir a comprar estos vestidos. Creo que Shein sí puede ser una opción en ese tipo de casos en donde las personas simplemente no tienen accesos a vestidos de fiesta plus size. Porque como pueden ver, yo los pedí más o menos en las tallas más chicas dentro del plus size. Entre la 1 y la 2 XL. Y todavía normalmente los vestidos llegan a la 4 o a la 5 XL. Entonces todavía tienen bastantes tallas para arriba. Lo cual me hace muy feliz y muy contenta. Pero bueno, ahí están. Ya se los dejé aquí. Ya se los mostré aquí. Este video que está apareciendo aquí arriba es el último que se ve en mi canal. Y abajo de ahí hay una recomendación especial para ti de un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como X Camargo. Me puedes encontrar, me puedes seguir, te puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.